¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, ese Rocket! ¿Cómo pasó recto ese Rocket? ¡Ay! Hay gente. Hay gente. Hay varios ahí. Otro de nosotros mataron a alguien. Debajo mío. Ahí revieron a un mada que acaban de matar. Uy, me mataron desde casi el techo. ¿Dónde está? ¿Cómo se subió ese mada? ¡Me subieron por dos lados, mada! Con los cablecitos se subió el mada. El mada que está arriba, 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 mada. Sí, ya lo vi. Él fue el que me mató, de hecho, a mí. Otro mada me valió, pero ese mada que está arriba fue el que me mató. Mada puta, salí. Salí del otro lado, mada. Me está yendo a culo en esta. No la conoce, mada. Se murió todo el mundo aquí, un montón de muertos, mada. Aquí. Es que ese es el mada, el gancho, mada. Sí, 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 sí. Que tiene el gancho, ese mada se sube ahí como. Lo que no estoy seguro es de qué lado, mada. Aquí, de este lado, está. Ahí les va, ahí les va. Para abajo se fue un mada. No, mada, ya, no. Todavía está ahí el mada. Hay dos madas ahí arriba. Es que el problema es que aquí uno se ponea y de una vez el mada está ahí. Entonces, no hay como subirle porque el mada lo vea uno donde uno suba. Ahí, ahí va para abajo. Espere para reducirlo. Para qué hay gente aquí. Vamos a salir ahí atrás. Ahí está. Ahí, me mataron. Está arriba del más. Tiene más aquí. ¡Ah! ¡Vamos! Tiene un spawn beacon ahí, maté un mage y volé a spawn beacon. Pero queda otro mage todavía ahí. Mi rocket no le pegó al mage. Ahí está el mage todavía arriba. Yo le disparé, pero mi rocket se deshizo en el momento en que me mató. Yo no entiendo por qué. Me maté dos ahí arriba. Pegué el rocket en la jeta, mage. Mage. Este mage me tapó, mage. Todas mis balas pegaron el compa. Bien. Ay, mage no. ¿De dónde? Tú, mage, al otro lado, weón. Arriba o abajo. No, de abajo. Aquí está abriendo al mage, está abriendo al mage. Sí, sí, sí. Hay que hacer. Jacob Spades que estaba con los otros, ahora está ahí, ya está con ellos, mage. No puedo, se volaron el spawn, mage. Espérense y salen conmigo para subirnos, ¿sabe? Uy, mage, me balearon, me balearon, me balearon, me balearon, me balearon, me balearon. Ahí está, 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 ahí está. Después, por el otro lado, mage. Dos más conmigo. Hay una torreta, yo me estoy cubriendo con la torreta, conmigo. ¿Dónde están los míos, los mage? Hay otro mage. Ah, bueno, lo que vamos. Hay otro mage ahí. Y que está esponiendo aquí a la parte de nosotros, muérase, doctor. Atrás de nosotros, abajo. ¿Quién lo mató, eh, Juan? Ah, con Mike, iba por allá. ¡Nos necesitamos, espérate! Me olvidas que no ando médico, Juan. Esta vuelta, me lo pido con aquí. Atrás, Arnoldo, atrás. Muerto. Vamos, se va. ¡Estoy arriba! ¡Vamos! Este plantel es bien grande, Juan. Ahí va, es atrás. No sé, ¿dónde están, Juan? Estoy arriba, ya. Si se mueren, salen conmigo. No tengo spawn beacon, eso sí. No, ¿quién se murió? Está mal, pero se murió en un lugar muy feo, Juan. Pero si quieres, ponía conmigo, y si no, este... Estoy mal. Voy a cambiar mi lado, porque estos mage están aquí, Juan. Allá abajo está suyo. Mira, si hay una parte externa de la pantalla y todo. Sí, claro. Bueno, ¿qué se siente? ¿Qué hay una hijoputa arriba? Están tirando, ya, man. Es que ustedes se ponieron a goma bajito mío, Juan. Muerto. Goma, por aquí va a subirse, va a subirse, va a subirse. ¡Ve, papá! ¡Sorpresa! Voy a cargar el Rocket Line. Como estamos a los dos lados, es una picha, porque... Yo los vuelo de un lado, ustedes los vuelan del otro. Pues necesito cargar las armas, mage. ¡Vale, ya! ¡Vale, me ha agachado, se me p***! Ahí está, ahí está, ahí pasó. ¡Viene, viene! Debajo mío hay gente, mage. Me ha agachado, yo solo doy disparos, disparos y disparos con... ¡Vale, mage arriba! ¿Lo va a subir? ¡Hé hecho picha! ¡Hé hecho picha! Está encima suyo, está encima suyo. ¡Ah, mage! Linda. Tienen caja para renovar Yo no Tirando aquí abajo Estamos en Bitcoin Hijo de puta Me subieron Está en la parte de ustedes Arriba No sé cómo subió ese Ya le salgo Hay dos más aquí Maté uno, queda uno Está al otro lado de la caja No, no va a poder revivirme No, 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 no se están tirando granada No estoy No estoy No, no se muere No se muere No se muere Está exactamente encima de ustedes Voy a ir a revivir al otro Ya lo revivió Es que ustedes no pueden subirse Me mató Ahí está Ahí está Se tiró Está muerto Alguien lo cago Voy para allá Está muerto Está muerto Están ahí todavía ¿Todavía los más? Sí Uno Arriba Maté uno Pero hay otro Todavía con Mamá Pum Mamá Huevo Quedé con dos de vida Pero ya lo mataron Ah no, ahí está todavía Ah no, 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 no está Están aquí Sigo Otra vez Para caer mal Se asomó Eso Regáleme un kill Quedé más debajo mío Red Sighted 320 degrees Around 40 meters From our position Marking danger Northwest Subió 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 Se murió Cambiarme el lado Para que Cuando suba Quede con un dedo Ante el culo Sí, claro Llevamos como ven Debajo mío hay gente Para afuera y nos agarra todo Buenas Están debajo mío Son debajo mío No puedes Estar fuerte abajo Si, si, hay un montón de caminos Aquí es toda chiva Estas dos Las dos pantallas Nuevas han sido muy pichudas Pero encima que Mami, que he pegado aquí Cuando no puedo moverme Ay, may, may Yo no puedo mover Ya, ya me solté El cable me solté Ahí tengo dos maes Debajo Va a subirle un maes Ah, no, se murió Están malos maes Como ellos empezaron Con esa vara Tienen malos Que los agarramos Con lo mismo De ellos Ya me van a matar Porque quedé muy chupicho Pero cuánto le queda A esta vara de tiempo 15 segundos No me voy a morir Porque esto significa Que no me van a contar Esa muerte Pobrecito Galactic Defeat Otra vez Dice el maes Otra vez Otra vez Dice el maes Otra vez Si este maes Se les trepó Ahí los pichate Los pichate Todos desde ahí Pero es que me cayó Mal porque el maes Estaba abusando De eso Yo también puedo No me fingan Mamá huevo